Esta muestra plantea en general una pregunta sobre la relación entre nosotros, entre los seres humanos, entre cómo nos comportamos con el otro. Yo he observado, pienso que somos demasiado conflictivos entre nosotros. Siempre queremos tener más poder que el otro, querer tener más territorio que el otro e imponernos siempre. Para ver esta muestra tenemos que observar cada elemento como un ser, con dejarlos de ver con el concepto que lo conocemos, como imán, como limadura, como cubo. Y tratar de ver más bien la esencia de esto. El cubo tiene fuerza, es de cemento, la fragilidad de un globo, del helio, de cada uno para entender la dualidad en la que lo presento. Los invito a mi muestra infinito de venir en la sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma, de 7 al 30 de marzo. Estamos todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los esperamos. Gracias. Gracias.